Es Nicolás Maduro, nuevamente con la misma estrategia. La estrategia es muy concreta y queremos decírsela al pueblo venezolano. Amenazar, amedrentar, meter miedo, que la gente no salga a la calle, que no ejerzamos nuestro derecho constitucional de salir a protestar. Hay muchas razones en el país para salir a protestar, muchas. Mañana nos concentramos en reivindicar la autonomía de la universidad, la pluralidad, la libertad y la democracia que debe llevarse dentro de la universidad, que hoy está amenazada. Pero hay muchas otras razones para salir a protestar, para estar en la calle. Y ese derecho, ese derecho a la protesta, no es un derecho que decide el gobierno quién manifiesta, dónde manifiesta, cuándo manifiesta. Eso no lo decide Maduro, ni su gobierno. No lo decide sino el pueblo. Es el pueblo que según la Constitución en el artículo 68 decide cuándo, cómo y dónde protestar. Y mañana ya hay una decisión, una decisión concreta, una decisión de ir desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de las Academias, con toda la comunidad universitaria. Una decisión de salir a protestar, porque hay un problema, hay una amenaza, hay un plan para eliminar la autonomía y la libertad dentro de la universidad venezolana. Nosotros queremos dejar muy claro cuál es la responsabilidad del gobierno. Su responsabilidad no es decirnos cuándo protestamos o cuándo no. Tampoco es que vamos a prestarle atención a esa solicitud, a esas amenazas que usted hace. Ahora sí le digo, señor Maduro, clarito se lo digo, usted sí tiene la responsabilidad de la seguridad de lo que vaya a ocurrir mañana. Usted sí tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad, la vida, la integridad física de todos los venezolanos. Si pasa cualquier cosa, y se lo digo como usted lo dijo ayer, si se rompe un vidrio mañana, el responsable es usted, más nadie. Porque es usted quien tiene el control hoy de los cuerpos de seguridad y de los cuerpos de orden público. La actitud, la determinación de la comunidad universitaria y del pueblo venezolano es salir a la calle con firmeza, con convicción, pero pacíficamente, pacíficamente, de manera claramente no violenta, pero sí desafiando el poder. Claro que se desafía el poder cuando el poder atropella, cuando el poder busca intimidar, busca asfixiar, busca liquidar los derechos de los venezolanos. Así que aprovecho para decirle a todos los venezolanos que salgamos el día de mañana, que no nos desviemos del tema, que no caigamos en las amenazas. Ya lo hizo Maduro en los días de abril, tratando de evitar que saliera el pueblo a la calle. El pueblo tiene su sano y justo derecho de protestar en Caracas y en toda Venezuela. Y se lo decimos a todos los venezolanos. A la calle cuando haya una razón de ir a la calle. No nos dejemos intimidar. Y este no es un llamado a la violencia. Este es un llamado pacífico, pero contundente. Mire, el país tiene demasiadas razones. La inseguridad, la violación de las convenciones colectivas, el atropello permanente, el desconocimiento de los resultados de lo que ocurrió el 14 de abril. Demasiadas razones para salir a protestar.